¡Sigamos! Señores, ha salido esto de aquí. ¿Qué es esto? Esto es básicamente, os lo voy a resumir porque el post es bastante, bastante largo. Esto es lo que podría ser, básicamente, la antesala del WoW gratis. Bueno, se comentaba ya de, hace bastante tiempo, el tema de un Game Pass en WoW. Bueno, un Game Pass no, perdón, un pase de batalla, creo que se llama, ¿no? ¿Es pase de batalla? Sí, creo que se llama pase de batalla. Que es lo mismo que tiene Fornite, ¿vale? Un pase de batalla, os lo voy a explicar rapidísimamente. Pase de batalla es una especie como de bono, ¿vale? Que tienes tú pagado en el juego con dinero, en el cual, por tener ese bono, te dan acceso a, pues yo que sé, una campaña, te dan acceso a transfiguraciones, cosméticos, monturas, inclusive, lo mismo que tiene Fornite. Fornite es gratis, pero tú puedes comprar el pase de batalla. ¿Qué es ese pase de batalla? El pase de batalla es básicamente una especie como de, bueno, de pase, ¿sí? Es como un bono que tiene el juego, por el cual tú, cuando avances en el videojuego, hagas determinadas misiones, determinados logros y tal, pues puedes llegar a conseguir recompensas, ¿vale? Pues yo que sé, llegas a nivel 100 y te damos una transfiguración. Llegas a nivel 50 y te damos una montura, tal. Pues eso lo han implementado en el WoW y creo que va a estar vigente a partir de enero. No se sabe todavía porque no hay fecha todavía, ¿vale? Pero parece que va a estar vigente a partir de enero. De momento, este pase de batalla va a ser gratuito. ¿Qué pasa? Que esto puede ser la antesala de que quiten la suscripción. ¿Por qué? Pues porque el quitar la suscripción no es algo necesariamente malo para el WoW. Hay muchísima gente que dice, No, Álvaro, es que si quitan la suscripción, vendrían muchos niños, muchos niños tóxicos a jugar al WoW. Bueno, chicos, hay muchos niños tóxicos que ya juegan al WoW y que son niños de 30 años, ¿eh? O sea, vamos a ver. Realmente, el tema de que valga 12 euros al mes no evita que haya gilipollas. Y aparte de eso, también os tengo que decir que por lo general, una persona, por muy joven que sea, si quiere jugar al WoW, va a jugar al WoW. Yo con 15 años, 16 años, 17 y 18, jugaba al WoW. Y no trabajaba y no ganaba dinero. ¿Por qué? Pues porque los 12 euros que te daban, se los metía al puto WoW. Ya está. Le pides la tarjeta a tu madre y te la pillas. Que obviamente es una barrera de entrada para muchas personas. Sí, pero no necesariamente esas personas tienen por qué ser tóxicas. Ni una persona que tiene dinero no tiene por qué serlo por el hecho de tenerlo. ¿Sabes? En plan, hay tontos con dinero y tontos sin dinero. Esto es lo de siempre, ¿no? Creo que puede ser una opción que Blizzard pueda llegar a implementar más adelante. De hecho, otra de las opciones que se barajaban y que probablemente también vengan a WoW, sobre todo a WoW Retail, estoy hablando un poco de Dragonfly en este caso, es el tema del housing, ¿vale? Es probable que venga dentro de poco también. Hay rumores. De momento, lo que va a salir es esto, el Trading Post. El Trading Post es una especie, como ya estáis viendo, de, bueno, pues de sala, ¿no? Como una especie de sala, como una especie de campamento que se van a poner en las ciudades principales. Este Trading Post, como estáis viendo, funciona en base a unas monedas, ¿vale? Que las veis aquí. Estas monedas se pueden conseguir tanto de manera normal al pasar los meses, tú compras el, o sea, tú tienes el Game Pass, imagínate, ahora mismo es gratis, pero imagínate que en el futuro lo tienes que comprar, pues compras este Game Pass y te dan monedas, ¿vale? Puedes generar estas monedas, tanto simplemente por el hecho de tenerlo comprado, como por hacer misiones, como por, yo qué sé, tío, completar determinadas gestas. Bueno, digamos que va a haber unas misiones que te van a dar este tipo de monedas para el bono, ¿no? Para tu pase de batalla, digamos. Entonces, ¿qué vamos a poder comprar con este pase de batalla? Vamos a poder comprar transfiguraciones, vamos a poder comprar cosméticos, juguetes e incluso monturas. Una de las monturas que ha salido, que va a estar en el pase de batalla, que no sé si estará por aquí la foto, es el Pegaso, ¿vale? Es esta montura de aquí. Esta que estoy viendo aquí en la esquina izquierda. De hecho, os lo enseño sin ningún tipo de problema. Esta montura se ha liqueado ya que va a estar aquí, ¿vale? Entonces, podemos interpretar de alguna manera que van a ir trayendo monturas de la tienda para este trading post, ¿vale? Para este tipo de trading post, para esta tienda en general como dentro del juego o este pase de batalla, ¿vale? ¿Qué pasa? Blizzard ha anunciado que todos los meses va a poner monturas nuevas. Tanto monturas como... Como coño, como cosméticos nuevos y tal. Entonces, puede ser que reutilicen las monturas que tienen en la tienda y que todos los meses salga una nueva. Obviamente, esto va a ser una gran llamada hacia los coleccionistas. En plan, oye, quizá en el futuro el juego es gratis y lo único que podemos llegar a comprar es esto, ¿sabes? O sea, podemos llegar a comprar el pase de batalla y que te den monturas guapas que estaban en la tienda, que ahora, pues, vayan rotando mensualmente y que ya no valgan dinero durante un mes en particular. Incluso se ha rumoreado, que esto lo he leído esta mañana en un vídeo, se ha rumoreado que podría llegar a entrar el tigre espectral en algún momento y el gallo mágico. Lo cual sería una bomba total. Porque además, esto tiene una cosa muy, muy buena que lo he visto en el vídeo de todo Warcraft, que él lo comentaba y todo el rollo, que es el tema de que teniendo este trading post y teniendo tú que farmear estas monedas o estas... Bueno, como sean, monedas o chapas o lo que quieras llamarle, te da la sensación de que, coño, sí, estás pagando para conseguir ciertas monturas, pero realmente el esfuerzo de conseguirlas no es sólo pagar dinero. El esfuerzo de conseguirlas también se debe al farmeo que tú tengas de las monedas en sí a través de las misiones diarias y estas movidas, ¿sabes? Entonces, yo creo que puede estar muy interesante. Mira, de hecho, aquí en la foto esta estamos viendo el Celestial Steed, que es el corcet celestial. Vale, estamos viendo por aquí, yo qué sé, Square Warhammer, que no sé qué coño será esto. Bueno, en fin, estamos viendo pues cosméticos, una camisa por aquí, tal, armaduras, monturas, mascotas, etcétera, ¿no? Bueno, hay una multitud de interesantes posibilidades de transfiguración, mascotas y monturas en Azeroth, limitadas sólo por la imaginación. The Trading Post servirá como hogar para muchos más artículos de Azeroth y más allá, y no está limitado por el contenido actual del juego. Puede esperar ver una variedad de artículos nuevos y divertidos para agregar a su colección, ¿vale? ¿Cómo funciona? Para obtener artículos cosméticos únicos debe adquirir una nueva moneda para toda la cuenta, llamada Tenders Tender. Esto puede ganarse de dos maneras. Automáticamente cada mes, es decir, tú cada mes vas a generar una cantidad de moneda determinada, con sólo iniciar sesión y dirigirse al puesto comercial, puede recolectar 500 Tenders cada mes. ¿Vale? En plan, tú vas a tener tus 500 Tenders cada mes. Hagas lo que hagas. Y luego, tenemos también que al completar actividades mensuales en el registro del viajero, un conjunto mensual de actividades brinda la oportunidad de ganar hasta 500 adicionales. Es decir, tú vas a ganar 500 de base todos los meses y luego 500 más durante el transcurso de las misiones y de la campaña esta que te dice del registro del viajero. Estamos iterando, no sé qué es esto, integrando supongo, en esta nueva característica mientras probamos en el servidor de pruebas los montos finales de la oferta del comerciante están sujetos a cambios. ¿Vale? Bueno, el primer día de cada mes los jugadores con una cuenta activa al día recibirán una cantidad fija de Tenders Tender automáticamente. Si no tiene tiempo de juego activo en su cuenta o no está suscrito al comienzo de un nuevo mes, no se preocupe, su Tender se otorgará el primer día del mes siguiente cuando tenga tiempo de juego o una suscripción activa. Esta será la misma cantidad para todos, independientemente de cómo pague su tiempo de juego. ¿Vale? El diario del viajero. Estas son las misiones que vamos a tener que hacer. La segunda forma de ganar la oferta del comerciante es completar las actividades mensuales enumeradas en el nuevo registro del viajero. Cada mes presenta un conjunto de actividades temáticas rotativas. Solo hay una cantidad fija de Tender que puede ganar cada mes completando actividades, por lo que no necesitará completar todas las que están en el registro de cada mes. Podrá elegir entre una variedad de actividades divertidas. ¿Vale? Es decir, tú vas a tener diferentes cosas para poder hacer, pero siempre el máximo de monedas que puedes generar va a ser el mismo, que son 500. Es decir, 500 por loguear y 500 por completar misiones. Un total de 1000 máximas. ¿Vale? Y bueno, pues rotación mensual, es decir, el primer día de cada mes los comerciantes van a tener nuevos artículos. Es decir, tu comerciante de Orgrimard del Trading Post va a tener nuevas cosas cada mes. ¿Vale? Y actualizarán las actividades en el registro del viajero para el mes siguiente. Sin embargo, los elementos que se rotan fuera de su inventario no desaparecerán para siempre. Volverán a rotar en el inventario a los próximos meses, lo que les dará a los jugadores que se lo perdieron la primera vez otra oportunidad de agregarlo a sus colecciones. ¿Vale? De Trading Post también incluirá cosméticos de promociones que ya no están disponibles, así como artículos normalmente disponibles para comprar en efectivo en la tienda del juego como artículos que se pueden comprar con Trader Tender. Esto proporcionará una forma alternativa para que los jugadores obtengan artículos. A ver, esto puede generar ciertos problemas. ¿Vale? ¿Por qué? Los coleccionistas por lo general yo no soy muy coleccionista en WoW. Yo soy un tío que he disfrutado de WoW de una manera diferente. Digamos, me gusta jugar al juego más allá de coleccionar cosas que obviamente coleccionas jugando pero me entendéis, ¿no? Me gusta más el endgame del juego, no tanto coleccionar. Pero los coleccionistas y hacen bien en serlo, suelen ser muy... ¿Cómo explicarte? Suelen ser muy... aferraos a aquello que coleccionan. ¿Sabes? En plan, fijaros la que se lió con el Dracovil. Fijaros la que se lió. ¿Por qué se lió con el Dracovil? Porque había gente que había conseguido esta montura de manera única ya sea a través de la carta del Dracovil o a través de la subasta negra y no les salía de los cojones que todo el mundo tuviese el Dracovil cuando ellos lo habían conseguido y lo tenían de forma única. ¿Qué pasa? Blizzard va a incluir cosas que antiguamente eran únicas. Entonces, aquí se abre la posibilidad a que incluyan, pues como ya te digo, tigres espectrales, cosméticos antiguos, mascotas antiguas u otras movidas. Bueno, digamos que Blizzard está reutilizando el contenido, cosa que no veo mal. O sea, el juego tiene muchos años también, tío. O sea, el juego tiene 18 años. O sea, tú no puedes pretender que una cosa que se conseguía hace 15, pues la quites ya de tu juego para siempre porque era única de hace 15. No sé, digamos que esto entrará dentro un poco cada uno de la subjetividad. En plan, a mí me molesta mucho porque yo lo tengo y porque creo que le quita valor y porque creo que es importante que esto no sea así, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Vale. Ok. A mí, en mi caso particular, me suda toda la polla. Mañana ponen el tigre espectral, el tigre espectral blanco y si ponen una cadena de misiones difíciles, pues oye, a mí no me importaría que existiese, ¿sabes? Porque al final el tigre espectral sí que es verdad que tiene mucho valor, que a la gente que ha pagado mucho dinero le molestaría, que no sé qué, que no sé cuántos, pero bueno, no sé, es mi opinión subjetiva. Entiendo que haya gente que le pueda molestar, lo entiendo perfectamente, o sea, lo entiendo, coño, lo entiendo, pero mi opinión subjetiva es que me la pela totalmente porque para mí una montura es una montura. Entiendo que para mucha gente una montura sea, hostia, tengo 500 monturas, soy la polla, para mí una montura es una montura, sin más, no tiene más rollo, pero obviamente, pues entiendo que haya gente que le pueda molestar. ¿Qué opináis vosotros, chavales? ¿Os mola este tipo de cosas? ¿Esta nueva inclusión dentro del juego? Esto al final es un poco el preámbulo a quitar la suscripción, o así, por lo menos, lo han llamado muchas personas. El preámbulo como a meter, a modernizar un poco el juego en su forma de generar dinero, que igual no meten nunca la suscripción gratis, igual no la meten nunca, pero me da la impresión un poco que esto se podría venir en algún futuro, ¿no? El rollo de meter el pase de batalla, tú compras con dinero el pase de batalla, todo el mundo puede jugar a un juego gratis, pero oye, ¿quieres tener la oportunidad de generar transfiguraciones o monturas únicas y exclusivas todos los meses por 10 euros? Haciendo unas misiones y tal, jugando al juego, que es muy importante, no estás comprando la montura, estás comprando la posibilidad de conseguirla, cosa que no involucra y no afecta en nada ni a la RAI, ni al PvP, no te hace más fuerte, no te hace más débil, no te hace tener ventaja, simplemente es un cosmético, yo lo vería bien, se abriría un abanico para que todo el mundo pudiera jugar al WoW, cosa que bueno, que no creo que pase nada, traería al final mucha más gente al oficial y creo que eso es algo bueno, más allá de lo que pueda pasar con la comunidad que en mi opinión yo creo que no pasaría nada, como bien he dicho antes, creo que hay gilipollas con dinero y gilipollas sin dinero, creo que el dinero no te hace mejor persona, ni te hace menos tóxico ni nada por el estilo, o sea, por lo general una persona que coño, que tiene 12 euros realmente a día de hoy es que puede ser cualquiera, entonces, no creo que, no es que el juego se vuelve tóxico, no creo que el juego se vuelva tóxico porque tenga 12 euros al mes, o sea, no creo que te haga menos tóxico tener 12 euros al mes, ya está, no es que la gente trabaja, hay mucha gente que juega al WoW y ni siquiera trabaja, se farmean la puta ficha con oro y ya está, entonces, entendemos ya que esta barrera de entrada tampoco es que sea tan limitante, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo creo que puede estar guapo, creo que le puede dar al WoW, bueno, algo fresco y algo atractivo para la gente que a día de hoy no juega, que muchos no juegan por la suscripción necesaria mensual y creo que coño, que puede generar bastante dinero con el tema de tal, porque tú piensas de que ellos hacen sus cálculos, o sea, Blizzard calcula de alguna forma cuánto dinero va a ganar con cada movimiento que da, vale, y a lo mejor ellos han pensado que si ponen el WoW gratis pero ponen por dinero algo atractivo, a lo mejor la gente sí que se anima a pagarlo más, sabes, en plan, te vienen 500.000 jugadores nuevos que prueban el juego, les gusta y de esos 500.000, 100.000 compran esto, pues tienes que calcular si esos 100.000 que lo van a comprar contrarresta a los X que no lo van a comprar, es un ejemplo, vale, pero bueno, no sé, ¿qué opináis? A ver, os leo por aquí. ¡Gracias!